Walter, Walter, necesito saber qué cosa es lo que va a pasar el día de la entrevista, el día de la entrevista, cuando decida inscribirme en Medicare. ¿Qué cosa es lo que tengo que decir? ¿Qué cosa es lo que tengo que decir? No sé qué decir, no sé qué me van a preguntar. ¿Hay un cuestionario que tengo que responder? ¿Qué cosa es lo que tengo que responder? A más de mil videos que están disponibles para ti en español. Número tres, vas a recibir las notificaciones diarias de los videos que subimos diariamente. Y número cuatro, vas a tener acceso a la clase principal de cómo funciona Medicare en español. Es una clase de 45 minutos a una hora gratuita en español. Y la vas a poder ver desde la comodidad de tu casa. ¿De acuerdo? Todo esto totalmente gratis. Vamos a pasar a desarrollar el tema. Y si no tienes agente, pues nos das una llamadita cuando, si necesitas ayuda. Mira, acá el día de la entrevista, no hay un cuestionario que tú tengas que responder. Pero si hay una lista de preguntas que tú tienes que hacer, en mi opinión, al Seguro Social el día de la entrevista. Porque qué cosa es lo que pasa. Cuando tú vas, cuando te dan, cuando llamas al Seguro Social para solicitar una entrevista, ellos te van a agendar, te van a decir, perfecto, señora, la vamos a llamar tal día, tal hora. O acercas a la oficina tal día, tal hora. Perfecto. Entonces tú vas a ir preparada, ¿verdad? Vas a ir, pues, con la mejor actitud. No te van a preguntar nada del otro mundo. ¿Sí? No te van a preguntar nada del otro mundo. Sin embargo, lo que tienes que entender es lo siguiente. Hay cosas que tú tienes que preguntar el día de la entrevista para la inscripción en Medicare. Y aquí voy a compartir mi pantalla virtual para que tomes nota de las preguntas que, en mi opinión, tienes que tú tener en consideración. ¿Ok? La primera pregunta, la primera pregunta, ¿cuándo empezará Medicare? ¿Cuándo empezará mi cobertura? Entonces, esta, como tú y yo sabemos, Medicare empieza el primer día del mes que cumple 65. ¿De acuerdo? Empieza el primer día del mes que cumple 65. Eso es en teoría. Porque, pues, ¿cómo sabrás? ¿Cómo sabrás si tú cumples 65 años? Vamos a decir en agosto. ¿Sí? Tú te tienes que escribir durante el periodo inicial de inscripción. ¿Verdad? Julio, junio, mayo, junio. Entonces, supuestamente, si tú cumples en agosto, en teoría, tú debes de llamar tres meses antes, ¿verdad? Para que empiece el primer día del mes de agosto. Entonces, se te recomienda que llames con anticipación, con anticipación, para que, pues, tú hagas las cosas con tiempo, no estés corriendo última hora, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si por X motivos, si tú te inscribes en los subsecuentes meses al mes de tu cumpleaños? ¿Por qué? Porque es tres meses, ¿verdad? Tres meses antes, el mes de tu cumpleaños y tres meses después, septiembre, octubre y noviembre. ¿Sí? ¿Qué pasa si tú te inscribes, llamas en este mes? Entonces, tú tienes que preguntar cuándo va a empezar Medicare, porque si tú llamas en septiembre y te mandan la tarjeta desde agosto, a ti te van a comenzar a cobrar agosto, ¿sí? Entonces, no hay, como que no tiene sentido que tú estés pagando por un mes que no usaste, ¿verdad? O por el mes que nunca, no ni siquiera tú estuviste inscrito. Entonces, es muy importante que tú siempre preguntes cuándo va a empezar Medicare, cuándo empieza la parte A y cuándo empieza la parte B, ¿de acuerdo? Pregunta número uno, ¿cuándo empezar a Medicare? Ahora, ¿cuánto pagaré? Es la segunda pregunta, ¿cuánto es lo que voy a pagar por mi mensualidad? Señor, señorita del Seguro Social, ¿cuánto voy a pagar por mi mensual? ¿Cuánto me va a salir este Medicare? Como tú ya sabes, la parte A, voy a borrar esto de acá, ups, la parte A de Medicare, ¿sí? La parte A cuesta cero dólares y la parte B en el 2024 cuesta 174,70, ¿de acuerdo? Entonces, la mayor parte de gente paga estas cantidades, ¿sí? Siempre y cuando cumplas los créditos, etcétera, etcétera, ¿sí? Los tiempos, todo. Pero hay gente que paga más que esto. Entonces, no vaya a ser que te des con la sorpresa de que tú llames pensando que yo voy a pagar 174 dólares con 70 centavos, pero como tú ya sabes, este dinero, esta mensualidad, está directamente relacionada con el ingreso. De repente tú eres una persona que ganó más de 100 mil dólares, más de 200 mil dólares o ganas más de 200 mil dólares, entonces esta cantidad te va a salir mucho más. Por eso es muy importante que cuando el día de la entrevista preguntes cuánto es lo que pagarás. ¿Qué otra pregunta tienes que hacer? ¿Cómo pagaré mi parte B? Es muy importante que hagas esa pregunta. Yo te voy a explicar más o menos cómo funciona esto para que tú tengas una idea, pero ellos, pero tienes que hacerla sí o sí. Por lo general, si tú, para las personas que ya están colectando el cheque del Seguro Social, esta tarjeta, no hay necesidad de entrevista, esta tarjeta te llega automáticamente. Pero hay personas que, las personas que no están colectando el cheque del Seguro Social, van a recibir una factura, y esa factura, que es el equivalente a tres meses, tiene que ser saldada. Entonces, cuando hables con la persona del Seguro Social, tú tienes que decirle, ¿cómo pagaré mi parte B? Ellos están a decir, mira, ¿sabes qué, señor, señora? Usted primero tiene que pagar los tres meses y después puede inscribirse en AutoPay, que es el pago automático para que la mensualidad salga todos los meses. ¿De acuerdo? Entonces, esta pregunta es muy importante. ¿Cómo pagaré? ¿Sí? Ahora, la otra pregunta importante. ¿Qué documentos necesitaré presentar? Mire, señor, señora del Seguro Social, ¿hay algún documento que tengas que presentar en este momento? No, no hay documentos que tengas que presentar. Sí, hay documentos que vas a tener que presentar. Hay veces que esta pregunta nunca se hace. ¿Y qué pasa? De que te mandan una carta diciendo que tienes que presentar otros documentos, y ahora te toca llamar nuevamente al Seguro Social, esperar en línea 10, 15, 20 minutos para hacer la pregunta. Así que es mejor que tú hagas esta pregunta el día de tu entrevista. Necesitaré presentar mi partida de nacimiento, mi certificado de ciudadanía, mis impuestos, mi licencia, etcétera. Pregunta, pregunta, ¿hay algún documento que yo tenga que presentar? Más adelante, ellos te van a responder. Y finalmente, la pregunta también importante, ¿dónde recibiré mi tarjeta? Señor, señora del Seguro Social, a mí me gustaría saber qué dirección ustedes tienen en récords, ¿sí? Porque hay personas que pasan la entrevista, pasan dos, tres semanas, y nunca llegó la tarjeta. ¿Por qué? Porque no estaba claro el número del apartamento, el número de lote del móvil home, ¿sí? Confirmen esa información, ¿ok? Entonces, el día de la entrevista, no hay un cuestionario que te van a hacer a ti, y más bien, tú debes de tener listo tu cuestionario para preguntar a la persona del Seguro Social cuando llegue el día de tu entrevista, ¿ok? Así que, estate listo, toma nota, y obviamente haz las preguntas que quieras a la persona del Seguro Social, es mejor estar preparado, siempre es bueno estar preparado, ¿ok? Y todo este proceso no lo tienes que hacer solo, cuenta con un agente, si no tienes agente, pues con mucho gusto estamos a tu disposición. Eso es todo por el día de hoy, Dios me los bendiga, un fuerte abrazo, y pues hasta el próximo video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.